Con un pájaro libre de libre vuelo Con un pájaro libre así te quiero Nueve meses te tuve creciendo dentro Y aún sigues creciendo y descubriendo Descubriendo, aprendiendo a ser un hombre No hay nada de la vida que no te asombre Como un pájaro libre de libre vuelo Como un pájaro libre así te quiero Cada minuto tuyo lo vivo y muerto Cuando no estás mi hijo ¿Cómo te espero? Pues el miedo a un gusano me llueve y come Apenas abro un diario busco tu nombre Como un pájaro libre de libre vuelo Como un pájaro libre así te quiero Muero todos los días pero te digo No hay que andar tras la vida como un mendigo El mundo está en ti mismo debes cambiarlo Cada vez el camino es menos largo Como un pájaro libre de libre vuelo Como un pájaro libre así te quiero Como un pájaro libre así te quiero